Buenos días y muchas gracias a todos y a todas. Me acompaña Jorge García, presidente de Comercio y Servicios PI, María José Sauco, gerente de la asociación y bueno en un momento si no tenemos problemas técnicos desde Laponia se conectará también Papá Noel. Tenemos a la vuelta de la esquina y nos gustaría contaros las actividades que desde la Concejalía de Fiestas hemos organizado para los más pequeños y también para los más mayores. Dinamización que hemos organizado de manera física en la pirámide de la Casa de Toros y en la parte digital a través del app 03400 Piena con Comercio y Servicios PI. Gracias Jorge y María José por acompañarnos hoy en la rueda de prensa y muchas felicidades por estos 25 años de trayectoria de la asociación. En un primer lugar pues tenemos una actividad presencial en los días 22 por la tarde una vez que ya no haya finalizado el colegio, el 23 durante todo el día de mañana y tarde y el 24 por la mañana en la pirámide. Unas actividades con unos talleres que habrá que hacer una reserva porque tienen el aforo limitado, cumpliremos todas las medidas COVID y la gente que no tenga capacidad para hacer la reserva o esté completo podrá visitar también a los elfos que tendremos allí en la pirámide y dejarle la carta para Papá Noel y durante el 24 por la mañana. Varios elfos estarán por diversos puntos de la ciudad para también los niños que a última hora no hayan todavía entregado su carta a Papá Noel pues podrán también entregarla. Es un año atípico, hemos querido intentar que también haya una actividad que los niños puedan salir a la calle, pero si algún niño no puede salir a la calle por diferentes razones, por desgracia esta pandemia, algunos tienen que estar en casa confinados, pues a través de Comercio y Servicios BID, a través de su aplicación podrá también hacer una reserva y contactar con Papá Noel y le paso la palabra a José y a María José que ellos un poco van a aplicar mejor el funcionamiento de esta actividad. Pues muchas gracias Maite, gracias por esas felicitaciones que realmente este 25 aniversario no esperábamos que fuese así, nos habíamos imaginado un montón de cosas pero esta desde luego no nos la habíamos imaginado, pero bueno, nos adaptamos como hacemos siempre, ¿vale? Como has comentado, se aproxima la Navidad. Es una época mágica, donde grandes y pequeños disfrutamos de la familia y, como no, de Villena. Debido a la pandemia, este año la viviremos de una manera diferente. Por este motivo, más que nunca, deseamos acercar la ilusión a los niños y niñas y hacer disfrutar de nuestras calles de forma segura a través de nuestros escaparates vivos. ¿Qué proponemos? Pues es fácil. Por una parte, participar en una divertida gincana navideña BID. Hemos preparado una ruta por los escaparates navideños de los establecimientos BID, ruta que se podrá seguir a través de la aplicación móvil 03400 Villena. Participar es muy sencillo. Desde mañana mismo y hasta el 8 de enero, paseando por la ciudad, podremos escanear desde la app 03400 Villena los códigos QR que encontramos en los escaparates biparticipantes. Todas las personas que completen la palabra mágica y respondan correctamente a la pregunta final, entrarán en el sorteo de una cesta de productos gourmet de Villena. El sorteo se realizará el lunes 11 de enero de 2021. Os animo a disfrutar de Villena y de sus calles con esta gincana. Y ahora vamos a por la segunda propuesta. Atención niños, esta vez es para vosotros, para los peques de la casa. Queremos hacer vivir una experiencia única a los niños y niñas de Villena. Podrán conectar por videollamada con el mismísimo Papá Noel desde la PONI. Después de muchas negociaciones. Ya se escucha algo. Hemos estado negociando mucho con él. Hemos conseguido que Papá Noel, que Papá Noel, nuestro Papá Noel, el que vemos en televisión, pues va a atender a los niños y niñas de Villena. Parece que oigo un ruido por ahí. Papá Noel. ¡Hola, Villena! ¡Qué alegría de veros a todos! ¿Cómo estáis? ¿Os habéis portado bien? Más o menos, más o menos. ¿A quién le preguntáis? Bueno, he visto que las niñas y niños de Villena sí que se han portado bien durante este tiempo que ha sido un poco complicado. Se han lavado las manos, se han puesto gel y todo el tiempo se han puesto mascarilla. ¡Enhorabuena a todos los niños y niñas! Y me encantaría poder contar personalmente con todos ellos para realizar una videollamada estas navidades. ¿Qué os parece si quedamos, eh? He reservado desde el 15 al 24 de diciembre para hacer estas videollamadas con todos los niños y niñas de Villena. ¡Atención, mamás y papás, porque quiero hablar con vuestros pequeños polluelos! ¡Tenéis que entrar en la aplicación de Movil03400, Villena, y buscar mi botón en el menú, el menú de Papá Noel. Seleccionar el día y la hora y mis duendes os enviarán... Una videollamada por familia, eh. Que así podremos compartir estos momentos tan mágicos con todos los niños y niñas de toda la ciudad de Villena. Y nada más. Me tengo que ir, que aquí está todo aún por preparar todos los regalos. Ah, y todavía me quedan muchas cartas por leer. Así que también me las podéis enviar a la aplicación 03400. Y nada más, pues yo creo que ahora mismo podré estar en todos los hogares de Villena. Muchas gracias, Paco Noel. Adiós. Gracias, Paco Noel. Nos vemos. Gracias. ¡Maita, Maite! Te has portado bien, ¿no? Sí, sí. Pues tendrás lo que quieres. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues ya lo tenemos todo. No sé si hay... Si alguien, Maite, quiere decir alguna cosa o alguien quiere preguntar algo. Y de cinco de la tarde a ocho y media al día 23. El día 22 por la tarde y el día 24 solo por la mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Yo, Dios.